Oh María Oh María Conquiste los separados En un mundo a dedicar Si llego de nuevo a amar No hay razón por qué cambiar And this is the end of the race We need to paradise And as the distance from you grows Oh María, I know It's hunger for your kiss Longing for your touch Beautiful María Of my soul Mi sonrisa de ilumina como el sol al frse En el mañeco de amor La talenta se caerá The mystery of the night Came to paradise Cast the distance from the rose O mar ever knows You're building all my nights Horting all my dreams, girl You're building all my dreams Of my soul And a tu amor Desciendo tu tocar La bella María De mi ser Yeah, yeah, yeah No, no 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!